Chicos, de verdad, en el Doctor Underground ya estábamos tardando en hacer un análisis de Cher, cómo una persona puede mantenerse relevante década tras década, cómo pueden generaciones, por muy dispares que sean entre sí, amarte y admirarte incondicionalmente, cómo puedes estar en el mundo de la música y lanzar éxito tras éxito a lo largo de toda una vida. Hablemos de Cher, vamos a meternos en harina ahora mismo. Ese amor por el mundo del espectáculo, los focos, la interpretación, le viene directamente por su madre. Su padre las abandonó cuando ella era pequeña y ella se ha criado en un hogar en el que hay un matriarcado. Esto ya nos indica de pleno la personalidad que posteriormente Cher impondría, porque estamos hablando de una mujer con una personalidad arrolladora, que ella impondría en los medios de comunicación, a pesar de que la han linchado los tabloides. A pesar de que ha pasado carros y carretas, por mantenerse relevante y por mantenerse sana también. Porque que sepáis que Cher ha vivido en algún momento concreto, pero en general ni fuma ni bebe, ha sido una persona bastante sanota. Tengamos todo esto en cuenta. Desde pequeñita ha vivido esas audiciones que se recorría a su madre, que era una joven aspirante a actriz en Hollywood. En casting tras casting, Cher hizo un pequeño papel con once añitos, en una serie de televisión, y ella tenía claro desde muy pequeña que quería dedicarse a eso. Pero se encontraba con un hándicap, y es que no entraba en los cánones de belleza de la época. Su madre siempre le recordó que a pesar de que no entrasen esos cánones, ella era especial. Y joder que sí lo era. Ahora explicamos por qué. Paso a paso y de manera desgranada, de verdad, este vídeo he disfrutado haciendo el guión lo que no está escrito. Vosotros sabéis lo que es tener esa persistencia, esto del que la sigue y la consigue, es que esto va absolutamente de la mano con la personalidad arrolladora de Cher. Y es que en cierto momento conoce a Sonny Bono, que fue su marido durante unos años, con el que tuvo un show propio. Además, esto se lo buscaron ellos mismos. Empezaron a dar espectáculos en la costa oeste, en Estados Unidos, en diferentes clubes. Y hacían un dúo cómico, que la verdad es que tenía bastante tirón. Se humillaban el uno al otro. Entonces tenía un poquillo ese punto, esa chispa que atraía a la gente. Además, era una pareja bastante peculiar. Porque los dos eran muy frikis. Esta mujer, ¿cómo podía hacerlo todo bien? Empezando por su lenguaje corporal. Cómo se movía, cómo bailaba, cómo cantaba. Porque estamos hablando de una voz extraordinaria. Sus dotes de actriz. En películas como Moonstruck se llevó el Oscar. Soy consciente de eso, chicos, chicas. De hecho, ella estuvo persiguiendo su sueño de ser actriz hasta que lograron respetarla en Hollywood. Que no fue nada fácil. Porque todo el mundo la consideraba como esta chica que empezó a tener éxito por un programa y que canta y que ahora quiere ser actriz. Pero ella siguió su camino y consiguió cerrar la boquita de todos. Ya de adolescente frecuentaba todas estas fiestas en Hollywood. No por vicio, porque como os he dicho, una persona bastante sanota, pero un poco por networking. Por conocer a las personas adecuadas. Cuando se emparejó con Sony Bono, Sony ve en ella un gran potencial. Y fue él quien le dijo, oye, deberíamos hacer un dúo musical. Grandes éxitos como I Got You, Babe ponen de relieve el potencial que tiene esta mujer. El vocal a nivel artístico, creativo. Pero fue la unión con Bob Mackie, por lo que incluimos a Cher en esta serie de por qué es tan importante. Porque estéticamente supuso toda una revolución, toda una ruptura. Fue la primera mujer en Norteamérica en enseñar el ombligo en televisión. Estaba prohibido hasta el momento. Ella hizo lo posible porque en el show, que en primer lugar tuvo con Sony y luego tuvo ella sola, cuando se separa de Sony, luchó por enseñar toda la carne que ella quisiera. De manera natural. Además, ella siempre ha utilizado un lado más sexual, erótico, como lo queráis denominar. De hecho, esto ella misma lo dice en el vídeo de Comentando Looks Icónicos de Vogue, que lo tenéis que ver porque es que este vídeo es absolutamente esencial. Hasta tal punto llegaba el friquismo de esta pareja, ese friquismo especial, ¿no? Que hizo que calase tanto en la sociedad norteamericana que cuando se casaron, que no se casaron realmente, ellos decían que estaban casados, pero Sony ya estaba casado previamente, se compraron un par de anillos de 5 dólares y se los pusieron así un poquillo, pues como quien no quiere la cosa. Eran personas adelantadas a su tiempo, una época en la que todavía no había eclosionado el auge del amor libre, la filosofía hippie, que esto también lo hemos analizado en este canal. Estamos hablando de finales de los 60, ¿vale? De hecho, ellos están considerados como esos primeros hippies en antena. Pero claro, mantenía siempre esa dualidad, ese equilibrio entre lo underground, lo freaky, lo raruno, lo especial, con lo popular, porque Cher siempre persiguió su sueño de ser artista del pop. Entonces, ni calaba mucho a unos, ni calaba mucho a otros. No sé si me entendéis. Hasta tal punto eran especiales que formando parte del mundo del espectáculo, frecuentando fiestas, hacían campañas antidrogas por los colegios. Y es que firmemente se puede considerar un paradigma absoluto del Ocamp, que es muy difícil, es muy difícil cuando eres artista, saber tocar las teclas adecuadas para triunfar. Pero por encima de todas las cosas, por encima de cualquier dato biográfico que podamos dar aquí, hay algo que prevalece, y es ese espíritu de Cher por ser independiente. En el momento en el que se separa de Sony, ella no quería ser Cher de Cher and Sony, ella quería ser Cher tal cual. Tuvo su propio show de gran éxito, donde actuó con artistas de la talla, Tom John de Tina Turner. Esto es increíble. Y junto a Bob Mackie, produjo estos diseños absolutamente icónicos, que además Bob Mackie cuenta como cuando la conoció en un show televisivo, ella se quedó absolutamente fascinada por sus creaciones y le dijo oye, el día de mañana cuando tenga dinero quiero que me vistas. Y de hecho ha estado vistiéndola hasta el momento. Todos esos diseños maravillosos cuando se presentó en los Oscars sin haber sido siquiera nominada con ese mohawk, ese pedazo de tocado, con todo el conjunto, con el vientre al aire, al que nos tiene acostumbrados desde tiempos inmemoriales. O sea, todos estos outfits se los debemos a Bob Mackie, que por cierto también ha vestido a artistas como Elton John, Tina Turner, Alton John, en modelos como este traje del pato Donald, en fin. Todo un conjunto de artistas que me encanta además que unan fuerzas, porque Bob Mackie cuando creaba para Cher dice que era el propio halo que ella tenía que hacía que los diseños lucieran muchísimo más. Y además eran diseños que parecían que estaban directamente pintados sobre su cuerpo. Aparte, el cuerpo de Cher, Dios mío, es que ese vientre, ese vientre eterno. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, los ocho pilares fundamentales que demuestran que Cher es extremadamente importante? Por un lado, que sabe conducir un show ella sola. Y esto no es nada fácil. Además, un show de variedades, un espectáculo en el que haces diferentes cosas. Imaginaos, habría sido una auténtica folclórica, una tía con personalidad, con opinión, una auténtica diva, que también hemos hablado de ello en este canal. Una diva no tiene miedo a expresar su opinión, no tiene que ser políticamente correcta y siempre impone su personalidad. Y resulta que todo ello, o sea, en conjunto funciona. Cantas, bailas, haces de todo. Tienes carisma, tienes nervio, tienes talento. Todo esto, todo esto, chicos y chicas, es Cher. Por otro lado, cree en ella misma, nunca ha tenido miedo a expresarse, a pesar de ser votada como la peor vestida en numerosas ocasiones. Se la suda por completo. Esto, chicos y chicas, esto es estar seguro de uno mismo. En esta sociedad, como seres humanos, es muy difícil no atender a opiniones ajenas. Es muy difícil mantenerte en tu carrilillo. Y cuando te mantienes en tu carrilillo es cuando empiezas a ser rompedor e innovador y es cuando empiezas a inspirar a otras personas, cuando empiezas a inspirar a generaciones posteriores de artistas. Por otro lado, no ha parado de trabajar hasta conseguir su propósito. Es que jamás ha abandonado, jamás se ha retirado. A pesar de todo por lo que ha pasado esta mujer, que ya os he dicho, a nivel medios de comunicación la han maltratado. Pero bueno, qué artista no en esa época. El siguiente punto que ya lo hemos comentado al principio del vídeo, a pesar de no entrar en el canon, de tener un aspecto físico individual, absolutamente único, con esa melena negra partida a la mitad, sus facciones, su piel morena, que es maravilloso verla, de verdad. ¿Estáis viendo este vídeo, chicos? ¿Me podéis explicar cómo puede una persona tener tanta gracia y tanto salero con tres movimientos? A mí es que se me calababa. Es que incluso la forma de caminar ha sido un poco ruda, como sudándotela al estar guapa, no estar guapa, simplemente siendo tú misma. Que esto también me gusta mucho de Lady Gaga. Esto pasaba también con Judy Garland. Estás actuando, estás en tu propio trance. ¿No estás pendiente de esta cámara o de esta otra? Siguiente punto, tiene voz. ¿Y qué voz? ¿Qué voz? Chicos y chicas. A mí, por ejemplo, esta actuación de su show cantando I can't get no satisfaction, se me ponen los pelos como escarpias. Es que no puedo decir más de esta tía. Y además, en 1999, con su álbum Believe, con 50 años, conquista toda una generación nueva. Por eso os digo la importancia de mantenerte relevante. Canción que tiene autotune por un tubo. Estamos hablando de una herramienta que es una ayuda para los cantantes para cuando graban sus canciones y se utiliza de manera exagerada para hacer que forme parte de los matices de ese tema. Hoy en día el autotune se utiliza continuamente. Estamos hablando, chicos y chicas, del cambio de milenio. Ojito al parche. Por cierto, con Believe se llevó un Grammy. No contenta con llevarse un Oscar también un Grammy. Algo más, en fin. Y como ya hemos dicho, es una mujer con opinión propia y además un icono del destape. Y además, el hecho de que el mundo queer la haya endiosado de esta manera se debe a que siempre mantenía como ese equilibrio de esa teatralidad, esas pelucas, porque a esta tía le encantaba ponerse todo tipo de avalorios. O sea, en cada actuación la vemos de una forma totalmente diferente. Es una tía camaleónica. Parece que está postulándose para diferentes categorías en un bol. Y por otro lado, también tiene esa faceta de actriz, pero por otro lado también esa faceta incluso de monologuista, humorista, en fin. Es que lo tiene todo de verdad. Me agobio. Y aquí ya dentro de la teatralidad el ser camaleónica y el hacer lo que te sale del kiwi está el tema de las cirugías estéticas porque Cher ha sido todo digamos todo un estandarte de la cirugía estética cuando era una época en la que las cirugías no se veían con tan buenos ojos. Hoy en día están a la orden del día y cirugías menores como por ejemplo pincharte ácido y aluro Nicolón Morros que está absolutamente normalizado. Incluso pincharte botox. Las Kardashian vivimos en la era de las cirugías en la era del cuerpo como ya vaticinó nuestro amadísimo Thierry Mugler. No dudéis ni un segundo en dejármelo en comentarios porque os parece importante Cher y además podéis apoyar este contenido aún más desde 4 euros al mes a través de Patreon Paypal para propinas dejadme un like y si os ha molado compartid en Stories que me ayuda mucho y nos vemos en próximos días. ¡Gracias!